acá estamos en la previa de halloween hola 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 a la vida ahora acá todos nos vamos a caminar y hacer no pasó esto es halloween que no te escapes esto es halloween ahora vamos a ir por el barrio por nuestro barrio hacer vamos allá vamos y así empieza nuestro día de halloween la policía también participa de halloween la pasan bien el perro disfrazado con todo lo que este es el verdadero halloween este es el halloween que todos sueñan ver y conocer un fantasma por acá es impresionante este lugar todo lo que tiene la decoración increíble increíble oh my god esto es lo que pasa en estados unidos esto es lo que pasa en halloween happy halloween para todos soy clou y el vertario de cloline tv salve ¡Gracias!